¡Hola! Hoy les voy a enseñar cómo hacer este muño con trenzas. Este estilo de cabello lo vi por Instagram y yo pienso que este estilo es bueno para sus días y no existe nada con tu cabello. Vamos a empezar con un anillo de espuma para el cabello que vas a aplicar a tu cola de cabello. En el base de la culita vas a sacar una porción de cabello. Esta porción será en tus trenzas. Apuesto una liga alrededor del moño. Ya puedes hacer tus trenzas con el pedazo de cabello que has sacado a un lado. Saca la liga que está encima del moño y acomoda las trenzas y el cabello a tu modo y también para cubrir el anillo de espuma. Luego vuelves a poner una liga alrededor del moño y con el cabello que sobra puedes hacer muchos estilos a tu gusto. En este caso voy a torcer el cabello alrededor del moño. El cabello también puedes enrollar el cabello. Lo que tú escojes hacer con el cabello será muy fácil y muy lindo y no tomará mucho de tu tiempo. Hay que asegurar que no se pueda ver la espuma ni la liga. Después si quieres puedes favorizar todos los pelos rizos con spray para el cabello o gel. Para el cabello totalmente depende de usted. Este también ya es el estilo acabado. Ojalá que le guste todo este estilo. Conciendo la misma moña vamos a hacer algo diferente con unas extensiones moradas en forma de trenzas. Vamos a aplicar extensiones ya adentro de la colita y con la misma forma vamos a poner la espuma de anillo y vamos a acomodar las trenzas y el cabello. Una liga vamos a asegurar que el cabello no se mueva y que se quede. También este estilo puede ser muchas cosas por el pelo que sobra. Pueden ser unas trenzas, puede ser enrollarlas. Como tú quieras. Igualmente va a salir bien bonito. Es algo muy diferente. Igual puedes suavizar los pelos rizos que están a un lado pero si no, no quieres, no puedes y pues ya. Ojalá que le haya gustado este estilo diferente. Ojalá que le haya gustado este video y que se sientan inspirados para recrear este estilo. Yo se los vi de aquí hice otro video de trenzas y se ve muy complicado pero es muy fácil y es perfecto para esos días que llueve. Este estilo es muy elegante y son para las fiestas de navidad, de año nuevo y es muy fácil para ese, no es complicado y no tomará mucho de tu tiempo. Este es una curita con trenzas, es muy fácil para esos días que no más que vas a estar en la casa o vas a estar en la ciudad haciendo unos mandados pero el cabello no va a ser en tu cara. Aquí hay tres diferentes trenzas que les enseño paso por paso. Es muy diferente, algo muy sencillo pero muy fácil. También tengo otro video en cómo sale esta trenza y cómo hacerla. Espero que ustedes están disfrutando en los videos que estoy subiendo y que les están ayudando. Gracias.